Y en lo que a publicidad se refiere, la disminución de la inversión en sus ediciones en papel no está siendo suplida por la de sus ediciones digitales. Así, en términos agregados, los ingresos del sector de prensa en España descenderán ligeramente hasta el año 2014. Los ingresos por publicidad en sus ediciones impresas decrecerán a una tasa compuesta del 1,3%, mientras que los ingresos por publicidad en sus ediciones online crecerán a una tasa del 12,3%.